Parece hasta increíble que vuelva Farming Simulator, pero no, no es un sueño, estamos en Farming Simulator 22. No habéis parado de pedírmelo, sé que no lo traigo como quisierais, que quisierais una granja, etc, etc. Pero es que han metido una actualización nueva en Farming Simulator 22 de ser un bombero. Aquí estamos, tíos. Me habéis pasado este mapa, que de hecho lo he visto también en el canal de JM Gamer, un crack del farming desde aquí, un saludo para él. El mapa se llama Frontera. Fijaos, es en mitad de todo, de una ciudad. Y he dicho, hombre, ¿por qué no combinamos este mapa con la nueva expansión que han sacado de ser un bombero? Y aquí estamos. Vamos pues a comprar los primeros camiones de bomberos que hay aquí. Lo podéis jugar también vosotros, ¿vale? Ya os digo. Lo tenéis en el mod hub del juego, lo podéis descargar. Hay que comprar todas estas herramientas. Lo único que no sé es si me puedo personalizar el personaje de alguna manera. A ver, ¿me puedo personalizar el personaje de alguna manera en la que yo pueda ser un bombero? Bueno, esta es la casa que tenemos, ¿vale? No sé si me puedo personalizar. Creo que sí se podía personalizar de alguna manera, pero ahora mismo no me acuerdo cómo. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir pues a comprar los camiones necesarios. Porque nos van a ir saliendo trabajos de bombero. No tengo ni idea de cómo funciona nada. Vamos a comprar esto. Venga. Vamos a comprar también el camión este, que de hecho que lo podemos configurar. Special Library, Standard. Lo vamos a poner en Special Library. Y el color principal, pues va a ser color rojo, obviamente. El color de las llantas. Lo vamos a poner negro y la matrícula así está bien. ¡450.000 euros! Me lo compro. Allá vamos. Me he tenido que meter dinero, ¿vale? Obviamente, si no, no podíamos jugar. ¡Diseño! ¡Uh! ¡Árboles! Vamos a ponerlo de árboles. Y la placa de licencia, lower, lower. Bueno, a ver, no, no. De árboles no. Mejor de otra manera. Vale, color rojo. Color del diseño, negro. Y color de las llantas, negro. Vale. Cambiar. ¿No me deja comprar? Sí, sí. Comprar. 420.000 pavos. Y ya que estamos, pues esto también lo compro. Comprar. Y esto también lo compro, que son los conos. Vale. Ahora, en teoría, ya debería darnos... Ya debería darnos... Trabajos. Trabajos. Desplegar camión de bomberos. Iniciar escenario. Vale. Es que me gustaría, de verdad, ir vestido de bombero, tíos. Wow, 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 wow. A ver, creo que esto lo puedo enganchar aquí atrás. A ver. Acoplar. Acoplar. ¡Uh, uh! ¡Me llevo la manguera! ¡Me llevo los conos! ¡Folix Simulator! ¡Darle like! ¡Darle like! Si tiene mucho apoyo este vídeo, iniciamos una granja nueva, ¿vale? Vale. ¿Cómo me puedo cambiar el personaje, tíos? Vale. Creo que para cambiar mi atuendo es aquí, pero la verdad que no sé dónde... No sé si tengo atuendo... Sí lo tengo. Sí lo tengo. Ahora sí que estoy preparado, chavales. Ahora... ¡Soy un bombero experto! A ver cómo se ve por dentro. No entiendo por qué sigue habiendo lag. Cuando se cambia la cámara. Vale. ¿Todo bien? ¿Cómo se pone la sirena? ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Hay algo más? ¿Las luces cómo se ponen? Desplegar camión de bomberos. A ver. No se puede desplegar cuando la herramienta está... Ah, vale, vale. Porque tenemos eso enchufado. Vale. Cambiar sonido de sirena. ¡Wow! Vale, vale, vale. Vale. Vamos a probar este. A ver. A ver cómo se ve este. ¡Wow! Este, activar monitor. A ver. Antes tienes que desplegar el apero. Desplegar camión de bomberos. ¡Hostia! Hostia, no te creo. A ver. Desplegar monitor. Desactivar monitor. ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Un accidente de coche! Vale. Tengo que parar esto. Vale. ¡Accidente de coche, amigos! ¡Rápido! ¡Esto empieza! ¡Vámonos! ¿Cómo se ponen las luces? No sé cómo se ponen las luces. ¿Cómo pongo las luces? No sé cómo se ponen las luces. Da igual. No pasa nada. Cambiamos. Vamos para allá. ¿Se van a apartar? ¡Oh! 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 Uy, uy, uy. Accidente, accidente, accidente. Pero muy gordo, ¿eh? ¡Dios! ¡Está hecho polvo! ¡Está hecho polvo, chaval! ¡Hostia! Vale. ¿Qué tenemos que hacer? Coger la herramienta. Supongo que... Coloca el cono marcador alrededor del objeto. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Uno aquí. Y el otro que lo pongo aquí. Dos. Tres. Vale. Vale, ¿ahora qué? Las cizallas. Tengo que... Tengo que poner más todavía o cómo... ¿Cuántos conos tengo que poner? Vale, creo que... A ver. Lanzar. Alrededor del objeto no me pone... Es decir, que lo ponga donde me salga un poco de las narices, ¿no? Lo voy a poner aquí. Vale, ¿ahora qué? Cambiar herramienta. No tengo otra herramienta. Coloca el cono marcado alrededor del objeto. Pero... Vale, vale. Coge la siguiente herramienta de la lona de preparación. Igual he metido demasiados conos, pero bueno. ¿Cuál es la si...? Vale, esto que es un calzo, ¿no? Esto que es un calzo. ¿Para calzar el coche? Así. Vale. Lo ponemos aquí y el otro por aquí. Dios, chaval. ¿Cómo ha quedado el... Esto que es un BMW, ¿no? Coge la siguiente herramienta. ¡Las cizallas, chaval! Vale, hay que cortar la puerta. Vale. ¿Cómo se corta esto? Hasta luego la puerta. Bien, ¿qué más? ¿Esta puerta también? Cuidado. A ver, esto... Esto va un poco loco, ¿eh? A ver, aquí. Me tiene que salir en... Vale, otra puerta afuera. Tengo que quitar todas las puertas, entiendo, ¿verdad? Vale, otra puerta afuera. Bueno, esto... El tío está vivo, ¿eh? Vale, vale. Y esta también, ¿no? Y esta, pues ya que estamos... Vale, no sé muy bien cómo funciona esto de quitar puertas, ¿eh? Vale, vale, vale. Seguimos. Siguiente herramienta. Esto es para cortar, ¿verdad? Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? A ver. Ah, vale, vale. Cortamos aquí. Para cortar el techo. Perfecto. Fuera. Vale, hemos cortado por aquí. Ahora hay que cortar por aquí. A ver, es que esta puerta aquí me está molestando. Ahora cortamos por aquí. Bien, 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 bien. Madre mía, qué bombero, chaval. ¿Vale? Vale, ahora hay que cortar por aquí, ¿no? ¿Vale? ¡Wow! Qué guapo esto. También os digo que no entiendo mucho el porqué de esta actualización. Si es un juego de farming que metan esto. Oye, a ver. Todo el contenido es bienvenido, ¿no? Pero es lo que os digo. No sé. ¿Vale? Habrá que sacar al tío de dentro, ¿no? Ah, vale, me pone... ¡Hostia! Ya está, ya está. Vale, ahora hay que coger la camilla. Rescata al conductor. ¿Y cómo lo rescato? ¿Dónde me pongo para rescatarlo? ¡Héroe! ¡Gradia acción de rescate! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿Esto se queda aquí? Todo esto se queda aquí. ¿Ya me puedo ir? No sé. ¿Me han pagado algo? A ver. No. Ingreso por contrato. 1.500. Sí, sí, me han pagado. Ya me puedo pirar. Ahora que tengo que esperar a que salga otra alerta, ¿no? Pero todo esto lo dejo aquí. Aquí en mitad de la carretera. Las puertas y toda la movida. Es que no sé si tengo que limpiarlo yo esto. Digo yo que vendrá alguien y será cargo, ¿no? Es que todo el techo, tú. La pregunta es, ¿con quién se ha chocado este buen hombre? Vale, los conos los vamos a sacar. Es que claro. No, supongo que me tengo que ir. Porque todos estos conos aquí, ¿qué pintan? No sé qué pintan. ¿Me puedo interactuar? ¿Puedo interactuar con el camión? Es decir, ¿el camión puedo abrir y cerrar? Ah, vale, ya se va. Vale, vale, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, vale. Estamos preparados para la siguiente emergencia. Voy a ver si puedo interactuar un poco con el camión. Porque está guapo saberlo. A ver. Vamos a mirar. Vamos a meternos aquí, que esta es como nuestra base. Aunque es lo de la tienda, pero da igual. Vale, ¿puedo abrir las puertas de estas traseras? Entrar en vehículo. Open power tools menu. No, creo que no. Vale, tengo la motosierra, que la hemos comprado también. Pero aquí no puedo interactuar con... Bueno, igual cuando despliegue el camión, sí, ¿no? A ver. Desplegar. ¿Puedo yo quitar... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Una antena parabólica. Ah, es como una luz, ¿no? Lo que pasa que... Control. Un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. Espera, que tengo que bajar eso. Un árbol en mitad de la carretera. Vale, vámonos. Lo que no sé... Lo que no sé es como... ¿Cómo poner las luces, tío? ¿A la K? ¿A la F? Sí, pero a la F no funcionan las... Uy, me he pasado. A la F no funcionan. Cambiar sonido de sirena, pero no, no. No sé cómo... La luz esa... La luz, la luz no... ¡Ostras! Vale, aquí hay un árbol. Vale, vale, vale. El árbol está aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tengo que colocar los conos. Vale. Y... ¿Y cómo los coloco? Coloca el cono marcado alrededor del objeto. Vale. Vamos a colocar conos por aquí, como si no hubiera un mañana. Hasta que me diga que ya está bien, ¿no? Vale, ahora hay que cortar. ¿Y por dónde corto? Pues habrá que trocearlo, ¿no? Vamos a empezar a cortar por aquí. ¡Vaya bombero! Señora, no pase. No ve que estoy trabajando. Nada. Y luego se quejan de que les caen árboles en la cabeza. Es que... De verdad. Pero esto tengo que trocearlo en mil millones de trozos. Se supone que esto se irá, ¿no? Cada vez que yo corto... Oye, de verdad, señora. Cada vez que yo corto, ¿el progreso aumenta o disminuye? A ver. No os preocupéis. Se ocupan los bomberos de esto. ¿Disminuye el progreso? ¿Pero por qué? Lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo mal. A ver, a ver. Sigamos. Debería rellenarse hacia la derecha, ¿no? Cuidado. Que me he quedado un bugueado. No te puedo creer. Vamos a cortar aquí. A ver si... Vale, ahora sí. Digo yo que tengo que ir cortando hasta hacerlo minúsculo, ¿no? Tendría el sentido. O quitarlo de la carretera. Me está quitando progreso en vez de sumármelo. Esto es extraño, ¿eh? Vale. Vamos a cortar esto. Es que igual tendría que quitarlo yo de la carretera. Con la mano. Lo que pasa es que esto pesa muchísimo, ¿no? Esto pesa muchísimo. A ver. Hay que quitar el árbol de la carretera, pero... ¿No tendré que cargarlo o hacer algo con el árbol? Porque en vez de subir el progreso lo único que hace es bajar. Madre mía la que hemos liado. Vale, este escenario la verdad que no muy bien, ¿eh? Este escenario la verdad que no muy bien, ¿eh? Yo sigo cortando. Bueno, igual es por la rama gigante esta que hay aquí. A ver. Vamos a cortar la rama. Oye, la gente no tiene otro sitio por donde pasar. De verdad. Lo estoy dejando perfecto, ¿eh? Perfecto para que se maten. Bueno, es que aquí hay una de ramas... Una de ramas que flipas tú. Nada, el progreso en vez de subir baja. Igual se tiene que vaciar. No, no. Se tiene que llenar. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Me da igual lo que me digan. A ver si puedo cortar por aquí. Eso es, ¿vale? Le voy a cortar un pie a la señora. Esto no lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Pero bueno, da igual. ¿Vale? Es que esto debería desaparecer, creo yo. Y no está desapareciendo. Todas las ramas estas gigantes. Y hay música. Bueno, este árbol yo creo que ya está bien, ¿no? Bien cortadito. Es que esto creo que me lo tengo que llevar yo, ¿eh? Pero no es mi trabajo llevarme esto. No es mi trabajo. Mi trabajo es cortarlo. Bueno, a ver. Siendo bombero sí que tendría que llevármelo. El único problema es que no me lo voy a llevar. Así que me voy a meter en el camión y voy a cambiar de escenario. Parar escenario. Sí, sí. Paramos. Y ahora le doy otra vez. ¡Contenedor de basura en llamas! Vale. Aquí necesito el otro camión, ¿no? Aquí necesito el otro camión, tíos. Sí, sí. Vamos a por el otro camión. Rápido. Porque el otro tira agua. Este... Este también tirará agua. Pero claro, es con toda la movida. Con las mangueras y los conos. Las mangueras y los conos creo que lo voy a dejar, ¿eh? Voy a dejar las mangueras y los conos. A ver. Se supone que así se puede desacoplar, ¿no? A ver. Vale. Fuera uno. Y fuera. Fuera uno. Y fuera el otro. Vale. Ahora investigamos un poco más este. Allá que me voy. Sirena. Poró, 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 poró. ¡Cuidado! La sirena la tengo puesta para algo. Espera. Le pongo esta para que te enteres. Madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo se pondrá la luz, tío? No sé muy bien cómo se pone la luz de emergencia. Contenedor en llamas, me han dicho, ¿eh? Tiene que haber un botón, pero no sé cuál. No sé... ¡Ay! Me he equivocado. No me lo puedo creer. Le he dado el tabulador. Tiene que haber algún botón o algo. Abrir cubierta. ¡Hostia! ¿Esto para qué sirve? Abrir cubierta. Para coger herramientas. Bueno, ahora lo miramos. Vamos a por el objetivo. ¿Cómo narices se encenderán las luces? Bueno, vamos sin luces. No pasa nada. Voy vestido de bombero, por lo menos. Vale, esto está un poco en cuenquísima, ¿no? Vamos a tirar por aquí. Uy, uy, uy. Aquí hay desnivel. ¡Uf! ¡No! ¡Madre mía! ¿Por aquí puedo pasar? No lo sé, ¿eh? Creo que igual me he metido en un follón. A ver. ¿Cómo se cambiaba lo del mapa? Es que no me acuerdo de nada, tíos. De verdad. Creo que era... Con algún... Esto, esto. Bua, es tan cuenquísima, tío. Tengo que cruzar todo el bosque. Vale, me tengo que meter por la próxima a la derecha, ¿eh? Ok, bueno. Como soy un empresario ejemplar, vamos a hacer el TP de empresario de siempre. ¡Y... ¡pum! Vale, al final me he tenido que meter por mitad de todo el bosque. Pero como soy un bombero hecho y derecho... Ahí estamos. Vamos para allá. Venga. Venga, que tú puedes. Ya veo las llamas. Veo las llamas. Estamos llegando. No se preocupe, señora. Dios. No, 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 no. No la liemos ahora, ¿eh? Que hemos ido muy bien. Cuidado, cuidado. Estamos llegando, señora. No se preocupe. Somos unos bomberos un poco rudimentarios. Dime que por aquí puedo salir. A ver. ¡No! ¡No! Vale, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. ¡Ya hemos llegado! ¡Para que todo el mundo se entere! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y cómo entro? ¡A apagar el contenedor! No, es la verdad que esto se te pone en la cabeza y no puedo entrar, ¿eh? Bueno, pues vamos a desplegar el monitor. Desplegar. Agua para todos los lados. ¿Llegamos? ¿Puedo rotar? Sí, sí. ¿Llega el agua desde aquí? No llega. No te puedo creer. ¿Puedo abrir esto? Abrir puertas. Sí, vale, vale. Vale. Toma, toma. Agua. Ahí ya quedamos. Venga, 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 venga. Apaga, apaga. 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 ¿Por qué no se apaga? Debería apagarse, ¿no? ¿Por qué no se está apagando? Yo le estoy tirando que flipas de agua. Es un contenedor, tío. Vamos a dar la vuelta. Espérate. ¿Ahora? Oye, ¿que no se quiere apagar esto? ¿Qué? A un poco que lo que esto, eh? A un poco que lo que... Debería apagarse, ¿no? Es que como que lo estoy tirando agua, pero hace lo que quiere. ¿Y yo puedo abrir esto? No, no puedo, ¿no? Cambiar, open... Esto. Vale, he sacado una foto. No, esto no es. Eh... ¡Aba! ¡Oh! Yo tengo una manguera. Pero, ¿por qué no se apaga el maldito contenedor, tío? ¡Macho! ¡Apágate! ¿Y qué más tengo? Nada. Solo una manguera. ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no se apaga el contenedor de las narices? Usar manguera contra incendios. Pues nada. Vamos a hacer como si se hubiera apagado, ¿vale, tíos? Vamos a hacer como si se hubiera apagado. ¿Por qué no? No se está apagando. No entiendo muy bien por qué. Bueno, pues hoy en Ita, va. Lo vamos a dejar aquí. Si queréis ver más movidas de bomberos, pues ponedmelo en los comentarios. Suscribíos, activad la campanita, que está farming de vuelta. Y si veo un apoyo brutal en este vídeo, pues igual volvemos al farming. ¿Vale, tíos? Sinceramente, no sé por qué no se apaga, ¿eh? Pero bueno, será cuestión del juego, que está un poco que lo que... ¡Lo he dicho! Gracias por estar aquí. Os mando un besito. ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!